Pero tío, que Willy Rancio te va a destruir. Este mero. Era pobre Willy, no mames. Era club pingüey. Era club pingüey. Ok. Eso es... Es decir, es una jalada. ¿Qué esperas de Willyrex? Dime. Claro que Willyrex se va a... Es que jugar Fortnite te destruye el cerebro. Vaya va chicos. Esta es la temporada, perfecto. Y justo os voy a enseñar... Esto. Pero... Ay mi amor, me siento mal. Me siento mal porque la mayoría de los que me siguen juegan Fortnite. ¿Te imaginas? Te suscriben todos y a la verga. Mis 300 subs. Sí. Creo que no se ve la ventana de activar Windows para que nadie sepa que soy un puerco que tiene Windows pirateado. ¿Te imaginas? Ahí te aparece, te saca del juego y te dice, debe actualizar su Windows. Tiene que actualizar su Windows y todo está grabado por una razón. No. No. Va men. Eh... Pues llame a uno, a ver. Pues una, eh. Eh... Invítame, invítame. Invítame. Está creando la partida, Meco. ¡Aaah! ¡Eh! ¡Willy! ¡Pero tío, por favor! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Ah, espere! Ok. ¡Sonican All Stars Racing Transform! Me caga que este pendejo del... Eh... Del audio esté hablando... Te diga a cada rato todo como si fueras un bebé. Un chico... Sí, pero... Tampoco es pa' tanto. absence. Eh... Eso, güey! ¿Qué estamos haciendo? No sé, güey. Pendejadas, ahí. ¿Como cosa rara nuestro? Uh... Empezamos a gritar. ¡Ay! Yo quiero ser... Aaaaaaa! Yo quiero ser nudillos... Pero машino. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? � filosofía es el canal, yo no escogí... Yo tampoco escogí. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, güey ¿Qué va a pasar ahora, amigo? Esperando jugadores ¿Qué? ¿Te sacó? No, dice esperando jugadores Por dos ¡Ah! Me tocó ese chimpancé, mierda Me tocó Knuckles ¡Qué chido! Me hace tocar lo que querías ¿Cómo sabes que eso era lo que quería? Porque lo habías escogido desde afuera ¿Qué? ¿Cómo viste eso? Te veía ahí Mira, te mataste ¡Ah! Hijo de puta madre Yo soy bien épico en los juegos de carrera, ¿sabías? Sí, puto, porque tienes control, yo no Me llamaron niñito carrera cuando era bebé Mira, Meco, te adelanté, por puta Pero tengo un super objeto Por dos Esto es Mario Kart para pobres No sé, güey Pues, a ver Para pobres, pobres Tampoco es que esté tan barato el juego, eh Es decir, considerando Mira, ahí está Waluigi Waluigi, ahí está ¿Es en serio? Ahí está, güey El pepinilla no Y el Waluigi, puto ¿Sabes? Ah, me caga Tener que Eh, las barridas A los trucos me cagan Ah, eso te pasa por ser pobre de De control Oh, moldito pobre Espera, ¿estamos jugando con gente de verdad? No lo sé, men Pero voy de aquí Disparo a distancia Porque estoy siendo una mierda como siempre Ahorita Dímelo a mí, puto Oye, pero me lo corre muy fluido, eh Yo no sé qué ¿Qué pedo? Ok, no sé si escucharon eso Pero Se escuchó como si hubiera dicho ¿Qué pedo? Estoy todo animado Te aseguro que un niño se está riendo ahorita Un niño bebé que está jugando ahorita Sonny Costas Racing Está diciendo Ah, dijo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No me está funcionando el turbo este de los giros Ah, porque no lo tienes desbloqueado ¿Qué? Sí, no lo tienes desbloqueado, güey Mira, ahí está Shadow No, estamos peleando contra gente de verdad, güey Sí, sí, sí Me di cuenta por los nombres, men ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo ves los nombres? ¿No te aparecen? No ¿Qué pedo? Me sale Shadow y eso Pero eso es porque son sus personajes Pues acá había uno que tenía un nombre muy raro, así que no sé Joe Musashi Ah, la verga, sí Pues sí son los personajes Son los personajes, pendejo No, yo me llamaría Joe Musashi Yo me llamaría Shobun Ohlala Eres muy manco, no mames ¿Crees? Yo no tengo control, hijo de tu puta madre Y mira, voy de primero No, no es cierto ¿En serio? No es cierto, rata ¿Es en serio, güey? No, no es en serio ¿Es en serio? No, no es cierto No es cierto No has ganado No No, no Pinche manco de mierda Mira, ahí está Nudillos Épico Tercer lugar ¿Qué tercer lugar? Mira, ¿qué primero? ¿Cómo la ves? No es cierto No, ahí no dice nada Ahí dice Raikugames Primer lugar No, ahí dice Monster Papa Mira, a ver Ay, güey, pero ¿qué asco? ¿Qué asco de personaje, güey? ¿Cuál? No ¿Cómo, cómo? ¿Cuál? ¿El changuito? Sí, el changuito Güey, amigo está genial No, este no es amigo Este es el otro chinguito Ah, ese es Es el de para bebés, güey Es el que Sí, sí Ese es el que tiene el mejor manejo No, porque es gay A ver Pero Con manejo Yo de tres manejo Me gusta la aceleración Ey, güey ¿Cómo es esto para escoger? Nada más le puse Ah, PJ Con Shift O con Enter Es con Enter Es con Enter Equilibrado Men, yo amo a Sonic Pero su modo de aceleración Es lo mejor Es lo más roto que hay ¿Crees? Te lo juro, men En el Sonic del Xbox Pues no sé Estaba rotísimo Me rompió el ano ¿Crees? Ok Es algo ¿Crees que Alguien Quiere ser recogido por Sonic? ¿Qué pedo? No, es verdad ¿Por qué? Pues no sé Es decir Hay muchos fetiches en el mundo Pues sí Pero no mames Sonics Pues sí Dice Peritos calientes O sea, como dicen Sí, así le ponen Esa es la voz en español No, te digo No, te digo Porque este Outrun Estaba en Yakuza Porque es un minijuego De un juego viejo De SEGA De SEGA Y es Es lo más clásico De lo clásico Pues Igual te voy a ganar Hijo de tu puta madre No No, no, no Igual que eres Sonic Porque tengo una hora Para grabarme Nada de igual ¿No estás grabando? Sí No ¿En serio no? No, sí estoy grabando Ah, su puta madre Ah, claro Vamos a grabar Sonic Pero cuando le pedimos Que grabe el portal Ahí sí el hijo de su puta madre No Ah, fuck Ay, no hay portal El portal no existe Mira Mira esta mierda Es lo que no me gusta Lo de los juegos de karts Que bueno Ay, pague carros Sí Pues a mí me gusta El Fortnite Y el Minecraft Güey Fortnite Es el mejor juego Jamás creado Cállese ¿No viste el nuevo mapa De la nueva asociación? Sí, sí El mapa de nieve Es genial Es genial Dios Cada vez que veo Ese mapa de nieve No puedo creer Que sea gratis Güey Estoy tan feliz Y el dojo arriba Güey El dojo que tiene Tengo que poner Esa es la imagen Ahí Güey No, no, no Porque yo vi Cómo estaba el mapa De Fortnite Yo tengo Eh, güey Porque es genial Güey Porque él no jugó Club Penguin Tiene como 30 años El cabrón ¿Cómo que no? Yo con 30 Lo habría jugado Un hombre de 30 años Jugando Club Penguin No mames Imagínate Las novias Que tendría Oficial No tímida No tímida No límiten No límites Niけれś It устla Koso i i i i i